Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Vamos con la segunda balota, es la número tres, vamos por la tercera balota, es la número cinco, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número cero. 63.50 es el Chontico Millonario para hoy lunes 13 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche, que tengan todos una feliz tarde.